Esto era solo un sueño, pero gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico pude consolidar mi idea y hoy es una realidad. No solo me apoyó con cursos y talleres, sino que también me otorgó maquinaria y equipo para producir más y con mejor calidad. Hoy mi sueño tiene un nombre y se llama Artesanías Vicky. Te invito a que conozcas más proyectos de emprendedores oaxaqueños en la Expo PYME Oaxaca 2015. Del 14 al 16 de octubre en el Salón de Exposiciones Montealba. Regístrate en www.expopimeoaxaca.mx Expo PYME Oaxaca 2015, fortaleciendo las rutas turístico-económicas. Evento apoyado por el Fondo Nacional Emprendedor y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar.